Música Como é que faz? Voglio vederti danzare Como la sigla en el deserto Tu canterá ben testas Oh, con le balinesi, nei giorni de fiesta Que vogliono perderte danzare Que vogliono perderte danzare Que vogliono perderte danzare Que giran su los pies y los sali A suoner mi cabine e de la placar Que gira todo entorno a la stanza Mentre si danza, danza Que giran su las danzas Mentre si danza, danza Que giran su los pies y los sali Mentre si danza, danza Que giran su las danzas Mentre si danza, danza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!